Muy buenas a todos chavales, soy Coke Craft, estamos en un nuevo vídeo de Ragdoll, este con mamá Karina. Hola, este que hay que hacer, a ver, son de Stickman, pero Stickman Ragdoll. Sí, tienes que mantener, pulsar el botón. Ay pobrecito, va con miedo. Es de Ragdoll, el ragdoll es así. Pero bueno. Esa lucetita no la puedo tocar. Ay que rabioso, mira como mandando el pobre. ¿Y qué vas a hacer? Pues, ¡ay! Ostras, pues la has tocado. Pero ¿cómo pasa sin tocarla? Pues así, dando pasos. ¿Das toquecitos o qué? Sí. Si tú no pones el dedo en la tablet, ¿qué pasa? ¿Se queda quieto? Se queda quieto, así. A ver, venga, dale toquecitos. Ay, ay, ay. ¿Y ahora qué? ¿Pero cómo va a pasar por ahí sin tocarla? Checkpoint. Ah. Pues sí, creo que lo tiene que tocar. Venga, tranquilo. Ay, ¿qué le ha pasado? Me he dado con la... Pobrecito. Qué rabioso, ¿eh? Está como con miedo. Sí. Bueno, guardadores así, ¿sabes? Ah, vale. Para la... Si te lo pone ahí. Para pasos largos, aprietas un rato la pantalla. Oh, Dios. Y para pasos cortos, toquecitos. ¿Y si das toques rápidos? Tiki, 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 tiki. Uy, no, mejor no. Para tu niño pequeño, ¿verdad? Sí. Ahora mira, mira la ciudad ahí. Estaba andando ahí con miedito. Toma. Muy bien. ¿Qué llevo? Parece de plastilina, parece un poco human fall. Una mezcla, ¿no? Human fall. ¿Qué llevo? ¿Qué llevo, mamá Karen? Sí. Un human fall, un steam man y ragdoll, todo junto. Sí. Uy. Antes has perdido porque has metido el pie ahí, ¿no? Entre las dos. Sí. Ah. Uy, venga. Ese era más largo, ¿eh? Sí. Ah. Ha pasado. ¿Me dejas intentar una? Sí. Venga, vamos a ver. No, c'está. Vamos. No, no, así no. Así no. ¡Vamos! ¡Corre! ¡Adiós! Espera, otra. Que es que lo he calculado mal. Ya te lo dejo. Vale. Que no. Venga. Uno. Venga. No es tan fácil como parece. Ya. ¡Ah! Ahí va, y se le pone el pie rojo como de sangre. ¡Qué horror! Para siempre que te deshombre, no es tan... Ya. Es un muñequito. No, no, pero sí. Muñeco de rapo. ¡Uy! Bueno, es que lo dice. Un muñeco pato. Parece un muñeco pato. Casi pongo el pie en el precipicio, ¿eh? ¿Y aquí sacas puntos o algo? ¿Ganas puntos y...? No, aquí solo va de esto. Solo va de esto, ¿no? Entretenidito. No puedes comprarte otros personajes. No. Ni nada de eso. Se ha prohibido en este juego eso. ¡Uf! Vamos. ¡Vamos! ¡Venga, venga, venga! ¡Uy! Toma. ¡Ay, ay, ay! Bueno, pues... Vamos a dejarlo por aquí, ¿no? Sí. Entonces, espero que os haya molado un montón este vídeo. Pulsad like y favoritos. Y nos vemos en el siguiente. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!